¡Hola! ¿Qué tal? El proyecto que os traigo esta semana a mí me encanta, espero que a vosotros os guste también. Es este botiquín de viaje. Por aquí tenemos esta tela así con motivo de medicina. De la web de Your Fabric Store, os dejaré los links en la cajita de información. Aquí podemos llevarlo cogido con una cintita de mochila. Y por delante tiene este plástico de purpurina tan chulo de Yatenjul, que también os dejaré el enlace debajo. Lo cerramos mediante un snap. Tiene mucha capacidad, veis que aquí tengo para que veáis el botecito de Dalsy. Lo abrimos así. Al tener por delante el plástico transparente, pues lo tenemos todo muy al alcance de la mano. Y con esta tela, bueno, que no lo puede ir más al pelo, veis, tiene mucha capacidad. Es muy mola, a mí por lo menos me lo parece. Y nada, ahora os voy a dar el paso a paso para que si os gusta lo pongáis en práctica, porque yo creo que es una cosa que vais a utilizar un montón. Vamos a necesitar dos trocitos de tela, una medida de 30 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho. Una y dos. De la misma medida, un trocito de guata. El plástico tiene unas medidas de un ancho de 31 centímetros y un largo de 25 centímetros. Al que, cuando tengamos cortado este rectángulo que os he dicho, repito, 31 de ancho por 25 de largo, le cortaremos en el lado más ancho, en el de 31 centímetros, unas esquinitas de 4 por 4, para luego hacer el fondo, y además necesitaremos un trocito de cinta de mochila, pequeñito, y un snap para el cierre. Esos son los materiales que vamos a necesitar. Luego un prensatelas acorde para poder coser el plástico. Yo voy a utilizar un prensatelas de teflón, pero como os he dicho otras veces, podéis utilizar el truco de poner cinta de carrocero o asiteis debajo del prensatelas normal y mejora mucho la costura. Así que nada, reunimos los materiales y vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es encarar derecho con derecho de las telas exteriores. Cuadramos bien todo, lo encaramos y en uno de los reveses vamos a poner la capa de guata. Sujetamos todo bien con alfileres para que no se nos mueva. Y vamos a irnos a la máquina de coser y vamos a coser todo el contorno dejando un huequito para dar la vuelta como de unos 10 centímetros, pero en la parte superior de nuestra bolsa. Como mi tela tiene, el dibujo tiene sentido, pues en la parte superior un trocito. Rematamos, cosemos todo a distancia de prensatelas y cuando llegamos aquí volvemos a rematar. Daríamos la vuelta y planchamos. Por el huequito que hemos dejado sin coser, pues empezamos a volverlo del derecho dejando la guata a un extremo y tenemos que volver del derecho las dos telas. Con el plástico, el mío tiene derecho y revés porque tiene la purpurina, vosotros pues si no tiene da igual. Cogemos nuestras esquinitas, veis así, y las vamos a coser. Entonces tenemos que hacer coincidir este trocito de aquí, de esta esquina, con este de aquí. Montamos una sobre otra para que nos coincidan. Tenemos así la esquina, tenemos así la esquina, la doblamos en diagonal de tal forma que nos coincida. Y en la máquina de coser con prensatelas de teflón, lo cosemos a 2 centímetros de distancia. Es importante recordar esto para que luego nos case y así nos tiene un poquito más de fondo con un poco más de refuerzo, 2 centímetros, tanto en una como en la otra esquina. Y luego en la parte superior, simplemente como el plástico no se despilucha ni nada, vamos a ir doblando un centímetro hacia adentro y lo cosemos para que en la parte superior nos quede el dobladillo pues mejor rematadito. Rematamos a principio y a final y cosemos a distancia de prensatelas. Bueno, pues ya tenemos cosidas las dos partes. Ahora nos queda cerrar el huequito por donde hemos dado la vuelta, que lo coseremos ahora del tirón. El plástico. Nos he comentado antes que una vez que hagamos el dobladillo, pues hacia donde quede el dobladillo ya será el revés de la tela. Entonces, tener la precaución, las costuras de las esquinas, hacerlas en el mismo sentido para que queden hacia la misma parte, tanto la costura del dobladillo como la de las esquinas. Las esquinas hay que las cosemos a 2 centímetros, porque ahora al volverlo del derecho, toda esta costura que nos sobra la vamos a dejar metida hacia adentro, tanto en un lado como en el otro y así nos deja un poquito más de refuerzo en lo que va a ser la base del botiquín. Y entonces ahora vamos a montar el plástico en nuestra tela. Vamos a empezar cazando las esquinas. Vamos a utilizar pinzitas. Ponemos una esquina con una esquina. Y sujetamos con una pinza. Y aquí igual. Llevamos la esquina a la esquina. Ahora luego ya todo esto que nos sobra aquí se nos tensará. Ahí, veis, una y otra. Y ahora todo esto, pues lo tenemos que hacer casar. Alineamos plástico y tela de esquina a esquina. Y por la parte superior, pues tiramos del piquito de la esquina. Ahí, veis, para que se nos doble. Es decir, para que nos genere esta parte, este volumen. Tiramos del piquito. La línea recta que debería continuar el piquito. Pues ahí colocamos la otra pinza. Alineando aquí, donde termina el plástico. Porque este trocito que nos queda sin plástico va a ser la solapita. Y igual, podéis sujetar con más pinzas si queréis. Entonces tenemos alineado aquí esto, la curva. Que sigue todo alineado por aquí. Y ahora aquí, la que nos queda, volvemos a hacer lo mismo. Repetimos, cogemos el piquito. Lo estiramos bien. Y alineamos ahí. Tiene que quedar alineado plástico y tela. Y volvemos a poner la pinza. Y entonces ahora, vamos a ir cosiendo. Empezamos a coser por aquí, un poquito más atrás del plástico. Y esta parte de aquí la vamos a coser a distancia de prensa telas. Empezamos, rematamos, nos metemos ya aquí, a distancia de prensa telas. Aquí hacemos la curva, teniendo bien cuidado de que casen bien curva y la tela. Y luego aquí igual, volvemos a alinear. Vamos cosiendo. Y aquí salimos. Seguimos cosiendo hasta aquí. Y cuando ya simplemente nos quede coser este trocito, lo dejamos todo metido hacia adentro. Y aquí en vez de coser a distancia de prensa telas, vamos a coser más al bordecito para que nos quede cerrado este huequito por donde vamos a dar la vuelta. Así que vamos con esta otra parte. Llegando aquí, aplanamos la costura todo lo que podamos y hacemos la curva. Ya tenemos hecho lo más difícil. Ya hemos generado la capacidad. Aquí, ¿veis? Lo hemos cosido todo. La verdad que queda muy bonito. Y entonces ahora vamos a colocar la cinta de detrás, con un trocito de cinta de mochila. Con unos 20 centímetros vamos a tener suficiente. Entonces, para colocarlo, le pasaríamos un ciza, porque ya sabéis que se suele despeluchar mucho. Vamos a dejarnos como margen, como referencia, donde empezamos a coser el plástico. El plástico va por aquí, pues aquí vamos a ubicar nosotros la tirita. Os voy a, con este que ya tengo hecho, porque va a ser mejor. Como os decía, están a ras de por donde va el plástico. Por delante, aquí están las costuras del plástico. Va aquí. Dejamos hacia un lado, para ubicarlo. 7 centímetros hacia un lado, 7 centímetros hacia el otro. Y en el medio tienen una separación de un centímetro. Entonces ahí lo ubicamos. Bueno, pues ya tengo uno aquí, cosido. Y lo que hago es, lo ubico con las medidas que os he dado antes. Dejo un centímetro metido hacia adentro y lo sujeto con un alfiler. Para que si el remate quede bien. Y coso un cuadradito. Y cuando tengo el cuadradito, pues lo remato con unas panas dentro. Y así queda muy sujeto. Ya tenemos cosida nuestra asa. Así. Y ahora ya simplemente cogemos las esquinas, la doblamos así un poquito para que aplanarlo. Así. Dejamos todo planito. Y ahora volcamos la parte que no tiene plástico. Así. Y calculamos el centro para colocar el snap. Tanto en la parte superior como en la de abajo. Y nada. Os dejo abajo el link. Como ya os he dicho. Voy a colocar el snap y habremos acabado. Aquí está el snap puesto. Y ahora nada. Ahora ya llenarlo. Tiene mucha, mucha capacidad. Mira que se ve bien. Y nada. Es un proyecto que me parece que ha quedado muy chulo. Al que se le puede sacar mucho, mucho partido. Y es lo que os propongo esta semana. Espero que os guste. Y nada más. Nos vemos en el vídeo de la próxima semana. Hasta luego.